Hola YouTube, ¿cómo estamos? Este es Helian Sith, bienvenido a mi canal para otro vídeo y... Vamos a jugar Skyrim, poquito a poco en el canal New character, esta vez voy a hacer un Khajiit I could have stolen that horse and then halfway to Hammerfell You there, you and me... we shouldn't be here It's these stormcloaks the Empire wants We're all brothers and sisters in vines, now the thief Shuts up back there What's wrong with him? Watch your tongue! You're speaking to Ulfrig Stormcloak! The true High King Ulfrig? The Jarl of Windhelm? Tú eres el líder de la rebelión, pero si te han capturado... Oh dios, ¿dónde están llevándonos? No sé dónde vamos... ...pero el guardia soviércate... No, esto no puede suceder... ¡Esto no está sucediendo! Hey, ¿de qué ciudad eres, Horstief? ¿Por qué te preocupas? Los últimos pensamientos de Nord... Debería ser de casa... Rorikstead... Yo... Yo soy de Rorikstead... General Talias, señor! El líder está esperando! Bien, vamos a hacer esto. Claro, Mara, Debella, Kinariff, Akatosh... Divines... Por favor, me ayuden! Mira... General Talias es el ejército militar. Y parece que los Dalmor están con él. Los elfos aquí son unos hijos de la Gran Madre que los parió. ¿Qué? Esto es Helgen. Se escuchaba que era ella de aquí... ...me sentía que el V-Lod... ...le me da cuando yo me llame... ...y los aromados, los aromados, los aromados... ...es divertido... ...cupe... ...cupe, cuando yo era un niño... ...hería las piedras y las torres... ...verían que me llame muy triste. ¿Dónde están? ¿Qué? ¿Dónde están? Vamos a ir al tiempo. ¿Por qué? Quiero mirar a los soldados. Dentro de la casa, ahora. Qué manera más extraña, ¿verdad?, de este juego hacer el delivery de la historia. ¿Por qué estamos parando? ¿Por qué crees que el fin de la línea? Vamos. No deberíamos mantener a los deuses esperando por nosotros. No, espera. No somos rebeldes. Lleguen tu muerte con la corredoría. Tienes que decirles. Hemos trabajado con ustedes. ¡Esto es un error! Pasen hacia el bloco cuando llamamos tu nombre. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿De los capas de la tormenta? Ulfric Stormclobe. Yaw of Windhelm. Se ha sido un honor, Jarl Ulfric. Relof de Riverwood. Relof me cayó bien. No care of Rorikstad. No, no soy un rebelde. No puedes hacerlo. ¡Halt! No vas a matar a mí. ¡Archers! No vas a matar a mí. ¿Alguien se siente correr? No, está bien. Eh, tú. Paso al frente. ¡Oh! Hablo en español. Eso va a pasar algunas veces por los mods que tengo. Ignorenlo totalmente. Esta vez quiero hacer un Khajiit. Y lo que vamos a hacer... Quiero hacer un Khajiit bien cool. A mí me gusta este. Ok, soy un Khajiit llamado Juano. Me atraparon. ¿Está bien, Khajiit? El tipo siempre parece que encuentre problemas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya lo van a matar. ¡No me voy a matar! No me voy a matar a otro lado. No me voy a matar a otro lado. No me voy a matar a otro lado. Que no volvió francés de momento el tipo. ¿Qué fue eso? Uy, me está mirando a mí. For the love of Talos. Hurry up and get it over with. My ancestors are smiling at me, Imperials, and you say the same. Ugh, Jesus. You Imperium bastard. Justice. Death to the storm cloaks. As fearless in death as he was in life. Next, the cat. The cat. There it is again. Did you hear that? I said, next prisoner. To the block prisoner. Nice and easy. Ugh. What in oblivion is that? Sentry, what do you see? Come on, the dogs won't give us another chance. Come on, the dogs won't give us another chance. This way. Yo antes pensaba que el dragón quería salvarnos. O sea, salvarme a mí o a los prisioneros. Pero no tenía nada que ver su ataque con nosotros. What is that thing? Could the legends be true? Legends don't burn down villages. We need to move now. Up through the tower. Let's go. Let's go. I can't do much. Ah, diablo. What the fuck? Ah. Whoop. Ow. Yo nunca he sido un Kajita en ningún Skyrim. Nunca, nunca, nunca he jugado Skyrim y he sido un Kajita. Así que. En olor a mi, a mi gato muerto, Juanito. God. Still alive prisoner? Keep close to me if you want to stay that way. Yeah. Take care of the board. I have to find General Tollius to join the defense. God. God. We're going to try to pass this part at the beginning, as soon as possible. Because this is the part most aburrida del juego. Fuck. Fuck. A que olerá un dragón? Olerá parecido a un murciélago? O... Olerá, que se yo, a azufre y fuego? Nooo. Noo. Entra a la fortaleza con Hathbar O con Rallof Me voy con Rallof Escapa de Helgen Parece que somos los únicos que lo hicimos Esa cosa era un dragón No hay duda Es como las historias de niños y las legendas Los harbingeros de los tiempos Me mejor irnos Ven aquí, déjame ver si puedo obtener esos bindings Ahí está Ok Este es el tal Gunjar Ok, le quitamos su hacha Y tenemos armadura de capa de la tormenta Y botas también Vamos a equiparlo Estamos bien Ok Mira que lindo se ve mi callita Juano El gran Juano Juanito No way to open this from outside Oh shit Oficial Imperial Toma Ok Este tiene soldado imperial Armadura imperial Que me sube Ah Esta es la armadura imperial Tachonada No tiene tanta defensa como esta Esta es la armadura imperial Esta protege mucho más Tenemos hasta una espadita y todo Dejamos a la pobre tipa es nueva Y por alguna razón Lo que yo me pongo Lo que ya tenía puesto También yo me lo puedo poner Tenemos hasta el yelmo Tenemos todo Estamos completitos Ah, que chulo se ve Ok Ah, que chulo se ve mi callita Pero que le da a través Ok Ok, ok, ok No me emociono tanto Vamos a bajar Vamos a por aquí Eh No veo un carajo Ok Damn Ok, no nos han visto No nos han visto No nos han visto Ok No nos han visto No nos han visto Grabar todo lo importante Y vamos a mover No nos han visto Los ácidos Los ácidos El Lo No nos han visto Veremos las pociones Conejos Sal Papas porque podemos cocinar en algún momento Tomatitos Ah, cogí una cesta que eso no era Eso no era Más papas Vamos a ver qué más puedo coger por acá ¿Hay algo aquí en el... no No, 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 no Vamos a ver este lado Sal, la sal es buena para cocinar Ok Estamos de show Eh, aquí hay otra cura Ok, ahora sí Let's go, guys Ah, déjenme sacar la espada Porque así Cogí una espada y Muy pendejo No, 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 no Espera un segundo Parece que hay algo en este cajón Ah, está cerrado Víjame si puedes abrirlo con unos picos O sea, el libro Podemos aprender Un nuevo hechizo Que vamos a aprovechar y utilizarlo ahorita Eh, vamos a entrenar un poquito más el El Open Locks este ¿Qué hay otro? ¿Qué hay otro? Es más fácil esto en Nintendo Switch, man Ok Torturador Capucha de torturador No, no quiero eso El libro de los Dragonborns Vamos a leer esto ahorita con calmita Un par de ganzúa Ey, un esqueleto Un esqueleto Ajá Y... Estamos de show, corillo, mira Ah, shit Eso no era Ahora sí Let's go Let's go Yes, there is Let's go Principiante Vamos a abrirlas Todas Si hace falta Pero vamos a recibir Esa experiencia Bien chula Ok Aquí hay otro Y ahí hay una poción Eso vale la pena hacerlo Seguramente es por acá Polvo de huesos Uy No está bien Diablo, que vía Te ve bien vía Y jodía You were with us on the cards, wouldn't you? Not your lovely day, huh? Oh, hurry up Orders are to wait until General Tullius arrives I'm awaiting to be killed by a dragon Over the gas to the air, fire! Bueno, por acá Yo estaba tratando de sacar un arco Pero todavía no tengo uno Yo consigo uno ahora No te preocupes Toma Pero, ¿por qué tú me robas el kill así, muchacho? Yo he encojonado Dándole a los que no tengo que darle Por joder Ok, tenemos un arco Vamos a poner Entonces See where this goes Yeah Let's see where this goes, guys Ah, aquí yo creo que es donde nos encontramos el oso Eh, a diablo Oh, se bloqueó el camino Yep Vamos a tener que encontrar otro camino Ok, let's go Monedas Nice, thank you Ah, arañas Fuck I'm on your side Neta Pues salte del medio, cabrón Es que no me acostumbro No me acostumbro En el Switch tengo el Gyro Motion Pero aquí no lo tengo Voy a buscar cómo mapearlo Sería increíble si lo puedo mapear en el cabrón juego Sí Probablemente puedo Pero ya lo haré después 24 moneditas Hazlo ahí Yep I'd rather not tangle with her right now It's a drive to sneak by Just take it nice and slow And watch where you step Sí, te ves por suerte Puedes llevarte este arco Go ahead I'll follow your lead and watch your back Papi ¿Qué tú te crees? ¿Qué es lo tuyo? Ya lo no le di Ahí fue Ahí está Ya está Fácil Sencillo Piel de oso, vamos Nada más que ver aquí Salimos a Skyrim Final Oh, qué bonito ¿Qué estás mirando? Ahí está Parece que se ha ido por bien esta vez Ya no lo vi No hay manera de saber si alguien más ha hecho esto vivo Pero este lugar va a estar subiendo con los Imperios Complechado Liberación Sin tu ayuda hoy no habría sobrevivido Sin tu ayuda hoy no habría sobrevivido Wow, qué lindo So, el juego está modificado Déjenme ver cuáles son los mods que tengo puesto ¿Cómo es la hostia? ¿Cómo es? ¿Cómo es la cosa? Ah, aquí Mods Realistic Waters Unofficial Skyrim Special Edition Con la traducción al español Tenemos un Ambience Overhaul Vivid Weathers True Storms Esto es como que Creo que es como que Para algo de una iluminación Tenemos aquí mejor Pasto Tenemos hasta huellas De nuestro personaje Tenemos mejores caminos Un par de áreas Un Overhaul completo de la De la flora Y por eso es que se ve así de bonito Sabes Debes ir a Windhelm Y unir a la lucha Para liberar Skyrim Te has visto La verdadera De la lucha De la lucha Aquí hoy Si alguien Saber Lo que es el Venido del Dragón Es Ulfric Considera unirte A los Capas De la Tormenta En Ventalia ¿De veras crees Que debería unirme A Ulfric Capas de la Tormenta? Estoy correcto No tienes que Ser un Nord Para luchar De la libertad de Skyrim De la libertad de Skyrim Debes venir a Windhelm Conmigo Y unirte En la lucha Para liberar Skyrim Te has visto La verdadera De la lucha De la Empire Aquí hoy Si alguien Saberá De lo que Significa El Dragón Es Ulfric ¿Crees que Ulfric Sabe donde ha salido Ese dragón? Bueno Quizás no Los dragones No han sido En Skyrim Hace una edad No han sido más Pero donde ha salido Pero donde ha salido el dragón Y donde ha salido el dragón Y donde ha salido el dragón ¿Cómo puedo unirme a los Cavaladrementa? ¿Cómo puedo unirme a los Cavaladrementa? Estar seguro Debo ponerle una buena palabra Si obtengo el Windhelm Adelante de ti ¿Y por qué Los iban a ejecutar? ¿Seriamente? ¿No lo sabes? Eso fue El Dragón de Ulfric No estoy muy aliada Con los últimos Acontecimientos En Skyrim No, correcto Dicen que Estas capturadas Tras la frontera Aún Estoy sorprendido No has oído de Ulfric Él es nuestro líder El líder De los Dragón de Ulfric ¿Y quiénes son los Thorncloaks? Probablemente Incluso en Cyrodiil Las personas He oído noticias De la guerra En Skyrim Los Nords Están cansados De gastar nuestro sangre En luchas de la guerra Y pagando De la desgracia Con sus taxas Ulfric Es nuestro High King Él está Levantando La guerra Para llevar El Empire De Skyrim Una vez Y por todo ¿Y cómo Acabaste siendo El prisionero Del Imperio? Nos llevó a la guardia Alfrid 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 Nos recordó De parar De la guerra No queríamos Todos morir Por nada Creo que Pensaba Que nos llevaban A la frente A Cyrodiil Parade En frente Al Emperor Pero luego De la guerra En Helgen Y vos conocías ¿Este dragón Estaba de vuestro lado? ¿Qué? Oh, casi Alfrid No creo que Alfrid Alfrid No creo que Alfrid Puede tirar un dragón De su pocket Claro Tú tenías la opción De correr con él Con Rallof O correr con el guardia Que te dice Mira Este Vente Vente conmigo Pero uno dice ¿Pero por qué? Si me iban a ejecutar Y por eso es como Que uno dice Bueno pues Pero la verdad Es que también Los callitas No son muy bienvenidos En Skyrim Y nadie los quiere Es difícil Por donde se va A ir mi personaje Ok Bueno Vamos a seguir El caminito Porque siempre Que uno sigue El camino Siempre nos encontramos Unas piedras ahí Para hacer una bendición Entonces estamos En Helgen Nos dirigimos Hacia Cauce Boscoso Riverwood Creo que Que se llama Yeah Riverwood Pero por ahí Es que tenemos Que ir En algún momento Ok ¿Cuál escojo? La del ladrón La del mago La de la piedra Del guerrero Cholo Que lindo Se ve todo Los que están Bajo el signo De la piedra Del dragón Del ladrón Aprenderán Las habilidades De sigilo Un 20% Más rápido Solo puedes Tener la bendición De una vez Habilidades De sigilo Vamos a empezar Vamos a empezar Con este Por ahora Eventualmente Voy a cambiar A la del ladrón Pero Para empezar Quiero tener Buenas Quiero aprender Buenas habilidades Con una mano Primero Gracias por ver este video Si te gustó Dale like Suscríbete Compártelo Y comenta Porque todas esas cosas Ayudan a que el canal crezca Y a que YouTube Recomiende más los videos Y si quieres apoyar más al canal Pues mira En la descripción Hay enlaces Para todo tipo de cosas Tengo camisetas En Teespring Tengo enlaces A productos de Amazon Tengo Patreon Cuántas cosas Tú decides Qué hacer ahí Nos vemos en la próxima Chao Chao